Huele a cafecito y normalmente los ñaños colombianos han hecho un gran trabajo de buen producto, buen marketing. Sin embargo, me encanta destacar en los últimos años a hermanos ecuatorianos que han descubierto que en Imbabura, en Loja, en el Oriente, tenemos un café de lijo de tanque. Y hoy en Marcas que Impactan vamos a hablar un poco sobre este proceso, pero con la figura de alguien a quien personalmente admiro mucho, que está probablemente igual enamorado del Ecuador que lo que estoy yo y que aprovechó su fama en redes sociales para sacar un producto y que vamos a explicar un par de cosas sobre negocios hoy con Raimi Café. Bueno y estamos aquí en Ibarra con mi pana Champ para ver cómo tú deberías empezar un emprendimiento y con un ejemplo mucho más cercano. Si bien Marcas que Impactan estamos buscándole al Santiago Peralta, a la Gladys del Julio, al Alfredo Peña, al Ernesto Kruger, hay algo amigo que desde tu perspectiva quisiera que hoy nos quede a la gente de cómo aprovechar las redes sociales para generar un negocio. Pero la primera pregunta es ¿con qué propósito nace Raimi Café? Primero muchísimas gracias amigo, esto realmente me parece impresionante estar dentro de un Marcas que Impactan. Me considero fan de todos esos videos. Y más bien, ¿cómo nació esto? Siempre quise ser empresario, pero en todos los proyectos que empecé me iba mal, no conseguía clientes. Algo que no cuenta mucha gente, cuento en el caso que sea algo cercano. Yo vendía mermeladas en un momento de crisis, de puerta a puerta. Yo mismo las preparaba, hacía todo, vendía puerta a puerta, no solamente en el conjunto, sino a nivel de Quito. A pesar de que siempre quise tener esa idea, nunca entendí como que el modelo de cómo se puede crear un negocio, hasta que ya las redes sociales me ayudaron como porque ya tienes la atención, que es lo más importante. Y de ahí ofrecerles un buen producto, que eso en el Ecuador tenemos, de aquí caminando una cuadra, tenemos todo. Votas cualquier cosa y sale espectacular. Dentro de los fracasos previos que tuviste, la principal lección que puedes decirle a la gente, que no le salió un negocio, que no le salió otro. ¿Qué lección te dejó eso? Más que todo la persistencia y la tenacidad, porque desde la calle uno que trata de vender sus productos para vivir, es algo que no solamente debes pensar en pequeño, sino que realmente verte como una industria. Porque después de todo eso, ahora cómo vendo al por mayor. Si vendía una unidad, dije, esto de aquí tengo que vender tanto, pero si vendo a una tienda, vendo, no sé, tres cajas de 24 mermeladas cada una, ahí sí voy a ver una diferencia en cuestión económica y en cuestión de producción, porque también puedo contratar a otra persona. Y así es como que entendí ya realmente el modelo de negocio que yo quería seguir. Creo que aquí la cuestión más importante es entender que el fracaso es un impuesto al éxito. No he escuchado a una sola persona que le vaya bien decir, yo nunca he fracasado. Y el ejemplo es siempre la resiliencia, dale, si puedes. Tener intuición, hay veces que dices, a ver, voy a seguir adelante con otro proyecto. Hay otro que dice, este proyecto sigo adelante, vayan a ver marcas que impactan de Disney. Mickey Mouse no fue un éxito instantáneo, fue un éxito después. Y al man le habían despedido de su trabajo antes por falta de creatividad. Pero bueno, estamos hoy día aquí en Ibarra, ¿qué vamos a ver aquí exactamente del proceso productivo? Te cuento que nuestro café es un café de altura, lo sacamos del sector de Intag, que es una parte de la provincia de Imbabura, que tiene una tierra que saca todo. Hasta mango, yuca, plátano, verde, y dentro de todas esas te saca café. Cuando tuve la oportunidad de tener un viaje, que yo descubrí toda esa parte cafetera del país, lo probé y fue algo espectacular, dije, aquí hay una mina de oro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, buenazo, tenemos que hacer algo al respecto. Vamos a ver entonces el proceso productivo de esto. Y si quieres seguir aprendiendo de los mejores para mejorar tu empresa y mejorar el Ecuador, el 20 de mayo tenemos una cita en Marcas que Impactan Live Show. Será un evento en donde puedes asistir de manera online. Y adicionalmente tenemos cupos físicos, será en el Teatro Pumapungo en Cuenca, en donde podemos aprender de primera mano muchas lecciones empresariales de los cracks más grandes que ha dado este país. Las entradas salen a la venta el 24 de abril por Meet2Go, preventa para clientes Payphone, y el 28 de abril salen las entradas para el público en general. Esta es la famosa empresa del café. En el Ecuador tenemos ciertas propiedades especiales. Que un fruto sea rico depende de la clorofila. Que haya clorofila depende de la fotosíntesis. Que la fotosíntesis se dé depende del sol. Y como vivimos en el medio del mundo, el sol cae en el cogote directamente. Lo cual hace que al final tengamos mejor clorofila. Ahora, ¿pero por qué te metiste en el mundo del café? ¿Qué problema viste que podías mejorar con esto? Sinceramente como mamá colombiana, me enseñó siempre a tomar café. Lo que yo quería era buscar auspicios de café. Me escribí a todos los cafés que he ido por haber. ¡Meta plata en el canal de Cham! Y porque yo decía, yo puedo hacer publicidad de esto, porque constantemente estoy tomando café en los videos. Cuando no recibí respuesta, creo que 50 correos que mandé, 50 nos. Muchos ni siquiera me contestaron. Yo dije, ya, yo estoy harto y yo quiero sacar mi marca de café. Y aprovechando que conocí esa parte del sector de Intag. Que incluso hay un video ahí, 24 horas sin internet. Les muestro a la gente cómo es el café, incluso está rojo. Cómo tranquilamente eso es dulce. Ahí me comí y le dije, miren, este es el café. En conversaciones descubrí esa parte y dije, wow, qué increíble que está. Amigo, prueba. ¿Es el fruto? Es el fruto. Me encantaría hacer un video también con los productores, porque mi objetivo es que su trabajo no sea explotado. Parte 2. Parte 2. Que es igual que el cacao. Tiene una ligera pulpa que le dejas a secar y después haces la magia. El mismo proceso del cacao es exactamente con el café. ¿Por qué Raymi Café? ¿De dónde sale la marca? Antes tenía un negocio de crepes. Es otra cosa que lo llamamos Raymi Crepes. Me gustó el nombre porque siempre fui apasionado con el Ayahuma de nuestro país, el Diablo Uma, a mucha gente también le conoce así. Incluso este logo también lo creamos para que sea tal cual. Cuando ya YouTube me empezó a dar muchísimo más, en ese tiempo también lo construimos con mi exnovia. Luego ya finiquitamos todo, quedó ahí el nombre. Y yo dije, ya, ese nombre me encanta, lo voy a llamar Raymi Café. Porque representa el Inti Raymi. ¿Inti Raymi es el 21 de junio? El 24, generalmente por esas fechas. ¿Qué consejo le das a la gente sobre emprender con tu novia, que capaz puede ser tu exnovia en un futuro? Difícil. A ustedes dependen. Sinceramente yo creería que la persona que esté contigo debe sumarte muchísimo más. No solamente debe ser parte del negocio o debe aportar capital, simplemente con sus habilidades o con sus estrategias que ella misma vea puedan aportar al negocio. Si los dos consideran que uno no aporta, es mejor separar las cosas y hacerlo independientemente. Y cuando hablamos de buenas cosas hechas en el Ecuador, Payphone es una de ellas, que ahora ya no es solo la app. Lo que tú cobres como emprendedor en Payphone, que dices, chuta, a veces estoy buscando dónde me aceptan. Y hay cuestiones como Ulpik.com, en donde nosotros aceptamos pagos con Payphone, con tarjeta de crédito mediante Payphone. Pero ahora si dices, chuta, este mijín de Netflix o los de Spotify, no, no me aceptan mi saldo de Payphone. Ahora tienes la Mastercard Payphone, en donde tú te pasas tu saldo que has cobrado, a esta tarjeta te cobran una comisión de 3.9%, que es incluso más barata que los POS normales, que te cobran un 4.5%. Y con esto puedes comprar ya básicamente en cualquier parte del mundo que acepte una Mastercard. Y creo que este es de innovación, vintage, más hijo de tanque que hemos tenido en el Ecuador. Estamos en la previa a entrar a la movida, pero ya se huele, huele espectacularmente bien. Huele a hogar. Vamos a ver cómo está la movida, amigo. ¡Wow! ¡Vámonos le van, Nicolás! Mucho gusto. Él es nuestro tostador. ¿Dónde se estudia uno para ser tostador, jefe? La verdad yo llegué aquí, aprendí todo aquí. Y fue como más o menos un año de práctica hasta aprender a tostar. Aquí entiendo, tú, Champ, haces una lanza estratégica, porque es inteligente. Voy a invertir entre la nave, industria, estas máquinas, no sé, un millón de dólares. Y nos dice, a ver, me alío con estos manes. ¿Qué consejo le puedes dar a la gente que dice, ya te puedo trabajar en una marca, tengo este producto en torno a ver estas alianzas, qué tan bien funcionan, en qué casos las puedes ver y en tu experiencia cómo te ha funcionado. El apalancamiento con alguien que ya sabe del negocio puede realmente darte todo ese conocimiento es extremadamente importante. Por eso es que la razón, estés con las personas correctas, es lo más importante. Yo no es que tenía miles de dólares, así como dijiste, como para invertir en maquinaria, terreno y todo. Simplemente tenía la magia de querer a mi país vender mi Ecuador a través del café. Entonces, que esa es la idea. Ahora, llegan ya los granos acá y cómo es esa manera de hacer la tostada. Tenemos un proceso en el cual nosotros recibimos nuestros cafés verdes. Por cada lote de café se crea una ficha, un número de lote, el cual se saca una muestra homogénea. Esta herramienta que nos sirve para pinchar los sacos para sacar una muestra homogénea, que sería de principio a fin. Siempre de cada costal una muestra homogénea, por lo que la función de este chuzo o pincho es cruzar directamente el costal de principio a fin y obtener una muestra homogénea para evitar que nos hagan fraude de vez en cuando. Ah, este ya es el que estaba afuera, pero seco. Este es el café normalmente verde lavado. Existen otros procesos también que te pueden vender otros productores. Pero nuestros productores pedimos siempre que sea café verde lavado. Ah, ya. Pepe, entonces usted verifica eso. Sí, justamente ahí es lo que obtenemos, le vendría a hacer la muestra homogénea para pasar al laboratorio. Cuando estemos hablando de temas agrícolas, tenemos que fijarnos mucho en el ODS 8, que es trabajo decente y crecimiento económico. Me encanta la historia de Pacari y ahora que conversamos con el Champ, él admira mucho a Santiago Peralta. El man llegó a los productores de cacao a decirles, les voy a pagar el doble. Y son aspiraciones que Champ también tiene y está trabajando por eso. Una de las empresas que nos ha inspirado mucho en el Ecuador y que está llevando la bandera a decir, miren, estos son los ODS, emprendedores y empresarios del mundo. Pongámonos pilas y veamos cómo los metemos en nuestras empresas. Es Chof. Una aseguradora que sabiendo esto, la siguiente vez que venga tu broker a decir, miji, aquí está el seguro para el carro o el seguro de la casa o el seguro de cualquier cosa que necesites, pídele que dentro de las cotizaciones te mande cómo está Chof. Porque esa es una empresa que está muy preocupada en cómo mejorar el mundo. Estamos viendo el proceso de cómo se hace Raimi Café, donde es grano selecto de Inta que llegan de acá, se meten aquí el grano verde y aquí como que se cocina. Claro, esto como para que entienda la gente es como un pequeño horno que constantemente está dando vueltas y vueltas y vueltas para que el tueste sea homogéneo en todos los granos. Cuando ya llega el punto en el que ya está listo, se le abre la compuerta y cae el café. Mucha gente cree que toda esta parte es como para tostarle, pero no, una sección de enfriamiento de café. Si ustedes ven esto, realmente es otra movida. Yo también creía que aquí es en donde se tuesta, pero en realidad esto solo se está enfriando. ¿Cuánto tiempo se demora enfriándose esta movida? Aproximadamente de 7 a 10 minutos por parada de 40 kilos más o menos. Yo soy de Nesquik, no soy tan cafetero. Ahora ya tomo el café de mi amigo Champ. Pero la consulta en esto es ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez el café frío, pasaría nuestra siguiente máquina que es la despediradora que se encarga de sacar todas las impurezas, piedritas que puede tener el café para que pueda llegar el café limpio al consumidor. Todo café, por más limpio que parezca que venga, siempre va a tener sus piedritas, basuritas, sus palitos por ahí. Esta máquina se encarga de sacarle todas las imperfecciones o piedritas que tenga el café para después sí poder pasarlo sea al molino o para empacarlo directamente en grano. Por eso es que la selección de café a veces es muy importante. En este caso, a pesar de que se ha producido en masa, este café muchas veces es llevado a otros países, entonces los estándares de calidad siempre tienen que ser altos. El extranjero no diga ¡Ah, me he... ¡Huevada a Ecuador! ¿Estás vendiendo yo en algún otro país? En Estados Unidos logramos llegar a Walmart.com que eso como había mucho ecuatoriano interesado en el café, nosotros dijimos hagamos todo lo posible para mandar el café. Necesitamos que esto sea la mejor selección que tenemos. Simplemente mandamos por courier para hacer una prueba. Bien, producto mínimamente viable. No es gastarse un contener, sino es una prueba. ¿y qué tal se fue? Andamos 120 cafés nomás. ¿Cuántos se han vendido hasta ahora? Esos 120 cafés se acabaron a las dos semanas y por eso es que nosotros ahorita, como el FDA que es la organización que regula todo el empaque justamente para que tú puedas exportar un producto, estamos preparando el empaque para ya mandar masivamente y que no solamente sean 120, sino que ya con todos nuestros productores y todos con nuestros socios mandemos un contenedor completo. Increíble, me encanta esto. Si ustedes ven, estoy leyendo ahorita el libro Patrón Bitcoin que habla mucho términos de economía y te dice que cuando uno quiere apreciar la economía de un país tiene que mejorar su balanza comercial, es decir, que haya más exportaciones que importaciones. Vean aquí como un mijín desde Quito dice, a ver, yo voy a meter dólares a la economía, voy a mejorar la vida de unos agricultores, estoy pagándoles precio justo y ya me metí en Walmart. Entonces, eso creo que es algo digno de admirar, amigo, y que son cosas que tomemos ese ejemplo de cómo llevamos lo bueno del Ecuador al mundo. Este podría decirse limpio. ¡Bes, ahuevada! ¡Qué loco! Este es de Raimi Café. Mis amigos cafeteros, yo no hago tanto café, pero por ejemplo cuando hago en el Depart para mi papi, mi mami, dicen, ay, qué rico que huele. O sea, aquí se volverían locos y este huele particularmente bien. Vamos a ver cómo ha salido el Coffee Champ. Hay un mundo de mitos con bastantes personas que el café no se come así. Incluso tiene sus secretos para saber si está bien tostado cuando tú le partes. Eso tranquilamente te lo puedes comer. ¿No da dolor de básica? No. No le vas a sentir ninguna amargura. ¡Está bueno! Es bueno. Esto es el grano que siempre dicen nosotros, nuestro proceso siempre es 100% orgánico. De Raimi Café, ¿qué tanto tueste tiene? Del 1 al 10. Nosotros procuramos que sea tueste medio. 5 sobre 10. Claro. En el café, tueste bajo, tueste medio, tueste alto. El que tú acabas de probar es un tueste más alto. Le sientes un poquito más intenso el sabor. Le gusta mucho a los americanos, a los de Nueva York les gusta el dark coffee. Para que pruebas una diferencia vamos a probar otro que es tueste medio. Incluso como para que veas la comparación del tueste medio y con el tueste alto. Este está mucho más oscuro. Sí, este es muchísimo más oscuro y este incluso también lo utilizan para a veces esas bolitas con chocolate que son bien agradables. ¿Puedo probar este también? Claro. Por ejemplo, este. ¿Cuál es la diferencia que produce el tueste en el sabor? Siéntelo tú mismo. Y quiero que lo describas ¿Cuál? Me gustó más este. Este es un poquito más ligero, más estándar para las personas que no buscan esa intensidad de café. Entonces, el tueste medio generalmente no te provoca mucha acidez, mucho amargor. Para tomarlo, bien, bien rico. No me va a dar dolor de barriga por estar comiendo estas pepitas. No, 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 no. Es más orgánico puro. Aquí en el Ecuador existe un mito que es como que la gente dice no, más negrito el café. Muchas veces no se trata. Siempre hay cosas buenas hechas en el Ecuador y yo creo que cuando viajamos tenemos que ser nosotros los primeros embajadores y exportadores del Ecuador. Cuando vayamos a otro lado, ya sea visitar a coterráneos o a extranjeros, siempre es bueno llevar un Raimi café, un chocolatito pagari y un chumir canuto. En donde canuto es el producto premium de aguardiente que tenemos de caña blanca selecta con doble destilado firmado por el maestro sommelier, firmado por el maestro destilero con una tapa en seda y con dos cañas meticulosamente señaladas para cerrar con broche de oro una experiencia ecuatoriana espectacular. Si no somos nosotros los primeros que valoramos en nuestra tierra nuestros productos, no esperemos que los extranjeros lo hagan. Tienes este, este es el Champ Coffee, Raimi Coffee. ¿Cuál es el siguiente paso del proceso? Hay mucha gente que le gusta en grano. Aquí en el Ecuador no es tan común que la gente compre en grano, a excepción de cafeterías, hoteles, restaurantes. Que tienen su propia moledora en el restaurante. Claro, porque el café molido. Ese rato es totalmente diferente a que ya... A que se vaya un par de días. Claro, que ya esté un par de días molido. Por eso es que es tan importante la funda. No se puede poner tampoco cualquier funda porque tiene que permanecer en una temperatura igual, similar. ¿Y Raimi Café va así o ya molido? Va así en las dos presentaciones. Vemos algunas cafeterías en Quito. ¿En qué cafeterías pueden encontrar los restaurantes la People para tomar Raimi Café actualmente? En Quito estamos en todas las panaderías La Unión, tanto en Centro Norte y Sur de la ciudad, en el Hotel de Luna, Volcán. Ah, ese es anillado, ¿no? Porque nos gustó, quisimos ofrecer un buen café, probaron, realmente es súper rico. También en Nambato estamos en locales de puro pollo, bueno, eso es la descripción después le vamos a poner. Están en distintas partes del Ecuador. Y en Cayambe, los bizcochos que te llevamos a comer. Bizcochos de catering en Cayambe. Buenos, buenos, buenos. Les vamos a poner una foto ayer que nos fuimos. Bizcocho con pan, con queso de hoja, manjar, buenas. Primera vez que comías y bueno, te gustó. Me volví loco, me volví loco. Y aquí también puede pasar a la moledora, ese es otro proceso. Pero ahora ustedes ven, salió de la tostadora y enfriadora así y luego viene a esto, ¿cómo se llama esta jefe? Sería un molino industrial, ¿no? Para café. Y este molino ya sale así. Este es para el Equashot, por ejemplo, a veces me dicen café, en grano café molino. Este no sirve para el Equashot. Este, que se ha hecho polvito, aquí pone uno el limón, pone la lengua y ¡tap! Hay una de shumir. ¿Todos las molinas son iguales o hay alguna cosa especial en Raymi Café de su molina? Existen diferentes tipos de molienda para diferentes tipos de cafeteras, diferentes tipos de café, de preparación de café. Nuestro generalmente es preparado para expresos. Como generalmente consume la gente en la chuspita que llamamos aquí, ¿no? Así he visto tus chuspas. Hay gente que se queja del café instantáneo. ¿Cuál es este? ¿Es este o cómo es esa movida? Disculparán, se pregunto, huevadas, pero... Es un café como... ¿Es este? ¿Diofilizado? No, es otro proceso de café, pero no es 100% café orgánico. Eso sí, cuando mucha gente se pregunta que por qué a veces tiene esa amargura, tiene ese reflujo, muchas veces es a causa del café. Ese café a la larga es como la Coca-Cola. Tomas, pero a la larga te puede hacer un poquito de daño. Y eso es porque hay mucha gente que dice, ¡Ay, puta! Me sirvieron café instantáneo y lo toman como que no es verdaderamente café. No sabe 100% café, no es un café orgánico, literalmente solamente tiene el saborcito eso. Te entiendo, te entiendo. Tengo este, ¿cuál es el siguiente paso? Vendríamos a nuestra mesa de empaque. La mantecadora, no. La mantecadora. Venimos así del margen, se impactan de Bogati. Van a salir la siguiente semana donde estábamos locos diciendo la mantecadora, pero aprendí a hacer el lado de paila, que ha sido otra huevada. Pero bueno, siguiente paso jefe. El siguiente paso es el de aquí, que sería nuestra mesa de empaque de trabajo con los muchachos. Nuestro proceso de empaque es un proceso manual, ¿no? En el cual nosotros trabajamos con los tachitos, dejamos el café y se empaca artesanalmente con palas todavía, ¿no? Así vendría a ser un proceso bien, o sea, bien artesanal todavía. Y nos sale Raimi House Blend de Ecuador. Podemos obtener lo que vendría a ser el café Raimi en su presentación nueva, ¿no? Esta es la presentación que nosotros buscamos de exportar, incluso dentro de varias opciones de infundas que se puede haber. No solamente es de poner un café infunda y ya. Debe mantener el aroma, no debe salir el aroma. Pero yo me acuerdo cuando tú me regalaste, esto tenía una cosita aquí. Sí, claro. Y esto que hace que salga el... Claro, es una válvula que solamente saca el aroma del café, pero no ingresaron. Ah, sí, que era una joyaza. Incluso nosotros en este caso también tenemos la Ziploc. Cuando tú le abres el café para que mantenga el aroma y en este caso te puede adorar muchísimo más a comparación de otras fundas que mucha gente no la cierra bien. Y el aroma, tanto el sabor, es importantísimo una buena funda para que salga un buen café. Esto tiene un proceso tecnológico artesanal para que sea la calidad ecuatoriana bien hecha. Debemos saber que en Ecuador tenemos empresas que hacen bien las cosas, que con tecnología nos ayudan a mejorar los procesos de la empresa. Si tú estás emprendiendo, estás facturando, tienes facturación electrónica, si has crecido o ya tienes una SAS, necesitas llevar contabilidad. Y la recomendación que les hacemos a las empresas es siempre tener la casa en orden. Y Sistema Colmena.es es una excelente alternativa para las empresas que necesitan tener tecnología confiable, llevar bien nómina, llevar bien contabilidad y tener toda la información que necesitas en tu celular. dormir tranquilo diciendo bien, todo está facturando pepa y si vienes le seré y le puedo hacer lero, lero, lero. La siguiente pregunta, ¿Quién te hizo el diseño del logo? Yo. No, bueno, el logo fue por unos chicos que se llaman de Creando una Imagen. ¿El Andrés Cruz? Ese hijo de putzeman ¿en dónde no anda metido? Hizo la posta, le hizo al Kike Jaula, güey, va a dar. Putz, ese anda más metido que yo en Relajo y las empanadas. Claro, él hizo la parte del logo. Antes teníamos otra funda que solamente era con respecto a Raimi y aquí estaba el logo. Nosotros quisimos que en una funda de Raimi Café diga Ecuador desde un inicio. Por eso es que incluso acá está la bandera del país, está un poncho. En la parte del fondo está la representación gráfica de telares ecuatorianos o tabaleños. O sea, es una fundita llena de detalles. Pero yo cuando desayuno y estoy comiendo leche con Conflakes viendo la cajita. este también cuando usted desayunan está leyendo. Ve qué lindo este goteo French Mocha Ecuador Port World Country Garota y Ecuador Has Raimi Café. ¿Qué tan importante es el packaging para vender, amigo? Ya en un punto de venta. Hay muchos emprendedores que normalmente empiezan con un buen producto pero le ponen en esas fundas cafés que vienen con el Z-Block. ¿No son feas? No es de esto. O sea, ¿qué recomendaciones das a los emprendedores en torno al packaging de su producto y esta presentación? Si tienen presupuesto de invertir en packaging que lo hagan es como la portada de cualquier libro. Es la primera impresión. Aún así la gente me conozca o no resaltar el Ecuador como tal en un empaque. Si tienen un presupuesto fíjense muchísimo en los detalles porque la comunicación que da la portada o la imagen sí es importante en el mundo del marco. Más o menos cuántas fundas hay que mandar a hacer porque no es que dices oiga de haciendo 10. Esto te hacen bastantes. Aquí en el Ecuador en promedio como para que salga relativamente barato 32 mil fundas. ¡Ay, puta! Claro. Sí es un poquito caro. Menos de eso ya se incrementan, no hay muchas empresas que lo hacen. Eso sí es costoso porque tampoco tenemos la industria como tal. Aún así nosotros queríamos que sea un producto 100% ecuatoriano y todo. nos cuesta bastante hacer la funda pero aún así queremos que la experiencia como tal sea desde el inicio hasta el final. Correcto. Ahora, Champ, este está en inglés dice Behind each dry me coffee bean bla 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 pero aquí detrás de cada grano está en español aquí dice 100% ecuator. ¿Por qué este cambio? Nosotros nos dimos cuenta que la gente aquí en las ventas que teníamos los españoles y los norteamericanos ellos se llevaban el café para sus países. Entonces ahí entendimos que el mercado ecuatoriano le gustaba otro tipo de café que es un café que se da generalmente en la Amazonía o en la costa ecuatoriana en Galápagos que es el café robusta. Nosotros dijimos el café de altura generalmente es consumido prácticamente a nivel europeo y norteamericano full. Full. Pero el robusta no es tan apreciado. Nosotros somos más criollos podríamos decir. Claro, es como que buscamos como que un poquito lo más barato quisimos sacar una versión que se llama tradición es un café robusta no es de altura porque en esas diferencias hay una brecha enorme. Me gustaría hacerte probar también el robusta dentro de la cata de café que nosotros tenemos para que entiendas esa diferencia. Es un café más utilizado como para chuspa como para filtro. Pero este es uno que el ecuatoriano dice está bueno. Claro, este va a ser mucho más barato aún así nosotros no quisimos en packaging y en calidad de café no quisimos descatimar costos simplemente quisimos hacerle algo bonito y lindo. Incluso hasta la presentación más pequeña porque siempre los ecuatorianos es como que a ver déjeme probar antes de consumir. Y buen dato miren eso es lo importante de un emprendedor que a partir de todas las huevadas que ha hecho ya tiene ese know-how sabe cómo hay que hacer hay que darle uno más chiquito a que prueben está interesante. Yo recuerdo de los emprendeduros de Alejandro Salomón es un podcast que decían que es macho el mercado del café porque todos dicen ya tengo un café te pueden dar un chance para probarlo una vez pero que se cambien necesitas un esfuerzo de marquetero fuerte porque es como que ya elegí mi equipo de fútbol elijo mi café y dentro de eso el champ tiene una buena estrategia que es venga pruebe este estás jugando mucho más con el tema de la emoción ecuatoriana que es lo que personalmente a mí me vuelve loco y que puedes generar ahí un punch. Por eso es que nosotros nos queremos enfocar en este para exportar ya estamos preparando todo para la exportación para Estados Unidos y para España y esta presentación van a ver las tres en Ecuador pero esta va a ser enfocada para la exportación. Por ejemplo ¿cuánto cuesta este que es el café de altura la fundita aquí en Ecuador? Precio sugerido es $7.50 ¿El robusta cuánto cuesta aquí en Ecuador? Y el robusta en promedio $5 todavía no le ponemos precio todavía no lo lanzamos al mercado totalmente solamente lo estás viendo tú simplemente como queremos valorar el trabajo de los productores de nuestros productores que son muy explotados realmente porque pasa por ejemplo aquí constantemente llueve hay muchos comprados que dicen no, ya está dañado tenga menos precio y todavía ese mercado todavía esa clase de explotación sí existe solamente el viajar allá te das cuenta como muchas veces la gente pierde por vender sus productos Así como hicimos la segunda parte de Pacari que el primero fue en el almacén y después nos fuimos a Santa Rita nos comprometimos a hacer la segunda parte de Raimi Café con los productores y que incluso ahí veamos cómo podemos coordinar con la comunidad para que mostrarnos a la gente son experiencias lindas a la larga ir a ver eso que puede ser un día desde Quito que te mandes dos horas llegas, almuerzas conoces, ves el café te pegamos un cafecito regresas son chéveres paseos y que creo que con la mediaticidad que tenemos podemos apoyar más a ese turismo comunitario Y ahí ñoño vas a probar el mejor puro del Ecuador ¿A ver en serio? El mejor puro artesanal del Ecuador Entonces hay que hacer el paseo con dormidor No hay como regresar manejando el Skyway borrachos ¿Vos cuántos cafés te pegas al día así la plena? Sí, sinceramente cuatro cafés y dos al día ¿Y con qué sueles acompañar tu cafecito? Con pan a veces con verdecito con boloncito El café es complemento absolutamente de toda la mañana Hay full gente que disfruta el café con tabaco ¿Tú le echas al tabaco? No No me gusta Es el único vicio que no tengo El único El único que no me ha agarrado Ya estoy cagando ¿Dónde nomás has visto que la gente lleve Raimi café? Eso es bien lindo verás porque es como hay muchos migrantes ecuatorianos en Italia Francia Madrid Nueva York que nos han mandado fotos y es súper chévere porque y en Londres también recientemente nos describieron de Alemania y que quieren llevar el café allá Es un orgullo ecuatoriano ver como la gente coge un producto y se apropia se apropia y dice esto es de Ecuador y lo llevan a un lugar turístico de otro país como para decir aquí está Ecuador Garota Garota amigo La siguiente consulta que tenía que hacerte es el asunto de Walmart Cualquier emprendedor que tenga ya un buen producto y que diga esto quiero vender en el mercado de los Estados Unidos ¿Cuál es el consejo de ese primer paso para lanzarse a vender allá? Bueno Walmart.com funciona con distintos distribuidores Uno tiene que ganarse prácticamente el ser distribuidor no es que cualquiera se registre y dice no Hay muchos que son distribuidores pequeños distribuidores de Walmart de Walmart.com y a través de la página les llegan a las bodegas y eso ya como tienen un centro como de acopio mandan absolutamente a todo Estados Unidos ¿Cómo encuentras un buen distribuidor? Eso me llegó a mí yo no es que busqué les puedo recomendar en este caso hay muchas asociaciones de exportadores aquí también Quito Ambato Guayaquil Cuenca donde tienen esa clase de contactos para exportar un producto no solamente es decir chuta ya voy a exportar y ya para mí lo más difícil fue encontrar el mercado en este caso podemos decir ya nosotros de Ecuador tiene la mejor naranjilla del mundo pero si no hay un mercado de nada me sirve que yo quiera exportar al principio la recomendación es encontrar ese cliente antes de querer buscar la exportación con encontrar el mercado y ahí sí los medios van a llegar a ti y una de esas es con exportación y en este caso si nosotros vemos que hay un producto que es potencialmente exportable incluso se pueden también comunicar con nosotros y ayudarles como para que ese producto pueda llegar a los distintos hogares de Estados Unidos y todo ¿Cuál es el correo electrónico al que te pueden contactar porque no se contestaron en WhatsApp? Estar impreso en la funda está raimicontacto arroba gmail punto com les hubiera mandado a comprar la funda y que ahí vean vos eres un hombre generoso pero háganle el gasto realmente en el tabito me va a poner ahí en el correo ¿En dónde nomás? ¿En qué provincias del Ecuador se hace café? El nuestro lo sacamos desde la provincia de Imbabura y desde la provincia de Loja que normalmente son provincias cafeteras pero de las 24 provincias en 23 se produce café ¡Wow! ¿En cuál no se hace café? Sorprendentemente en la provincia de Cotopaxi ¡Oh wow! También es un clima un poquito más no da como para café más como el frigorífico de Bogate un poquito más seco más se da mágica Aquí les invito acoliten con un like al video y suscríbanse porque además con el champ va a salir la siguiente semana el Marcas que Impactan de Bogate si estuvimos metidos como en Cotopaxi que nosotros tenemos ascendencia cañareja en un cuarto de frío está el goce también en ese video y que es mostrar buenas cosas de una empresa que quiere también mostrarse al mundo necesitamos mejores empresarios porque tal vez los agricultores no tienen el conocimiento experiencia y contactos para ir a aprender esto en Nueva York pero aquí ven un Wambra que desde Quito dice a ver yo me voy a poner esto al hombro y vamos a mejorar las ventas del café ecuatoriano para pagarles mejor a los ecuatorianos entonces creo que ese es un llamado a nosotros los empresarios de movernos del piso y decir oye tenemos que mejorar esto es creer simplemente en el ecuador de no solamente decir vean aquí hay esto sino que realmente ponerse la camiseta ponerse el poncho ponerse el poncho y decir voy a hacer esto aquí se queda toda esa cadena de valor que se quede aquí para nosotros ya exportar y vender al precio que realmente se debe pagar en el mundo Buen consejo complicado estar con la exnovia de eso o sea